Muy negativo cuando me lo lo envencé, la gente me dijo a mí que se deja de pasar el tiempo, pasando en las heridas, pero el corazón tan noble me da una positiva. Alcalde siga pa'lante, se lo digo amiga mío, la gente dirá mañana que suena tan positivo, pero la cordial saludo se lo lleva de una amiga, pero todito pedraza se lo canto con cariño. Mañana muy despacito, con mi caballito me voy para ese llano, de pedraza yo lo vivo, como nací en este pueblo no lo niego mi amigo, pero temprano nos vamos, todito en el caballito para decirle a mi gente que los quiero con cariño, mi pueblo es lo mejor que ha tenido desde niño.